El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! De manera personal, siento una profunda preocupación por la salud del señor presidente Nito Cortizo, a quien considero un amigo, considero una persona que es una buena persona y que hoy día enfrenta una enfermedad de carácter delicada. Yo quiero referirme en algunos comentarios que he escuchado de personas. Algunas yo creo que hemos, en esto quiero tratar de generalizar un poco como seres humanos lo que debemos poder diferenciar, lo que es la política, lo que son las diferencias personales versus lo que es la capacidad humana de tener empatía ante personas que tengan una circunstancia de carácter difícil. Estoy seguro, he escuchado críticas de algunas personas que se han referido incluso a que si él va a tener un servicio en el exterior o a tratar de tener una mejor oportunidad de su condición de salud en el exterior. Y no creo que lo hace realmente en su condición de presidente, creo que lo hace como una persona, como cualquier persona que tuviera la oportunidad de buscar las mejores opiniones y a donde lo refieren. Y también creo que lo haría cualquier persona, cualquier ser humano que estuviera enfrentando una condición como la que hoy enfrenta el presidente Nito Cortizo. Yo en este programa quiero hacer votos en favor de él, rezos en favor de su familia y realmente pienso y quiero pensar que va a salir bien de esa condición en particular. Me entiendo que la familia, y me comuniqué con ellos, también me comuniqué con el presidente y están bajo la impresión de que se ha tomado esto a tiempo, de que hay una capacidad de reacción, es una enfermedad de carácter difícil. Lo que le han diagnosticado a él es una especie de cáncer en la sangre que afecta de alguna manera el tema de la médula ósea y eso significa que es una enfermedad complicada. No es que sea algo fácil y de hecho es bastante complicada. Pero sabemos que las batallas se hacen hasta el final con el mejor esfuerzo, confiando en Dios y poniéndose en manos de los mejores médicos posibles y la mejor medicina que se pueda hacer. Creo que él no solamente tiene la responsabilidad de tratar de lograr eso como ser humano, también tiene una responsabilidad de querer lograr la mejor condición de salud como presidente de la República, él tiene que tratar de reaccionar en eso. Yo a título personal, cuando conversé con uno de los hermanos, le indiqué que en estas cosas hay situaciones y son decisiones difíciles. Pudiera ser que una enfermedad complicada de esta naturaleza y que no es el caso por ahora, pero pudiera ser que una enfermedad con complicaciones de esta naturaleza pudiera hacerlo a él abandonar el cargo para poder enfrentar de carácter, de manera correcta, pues todos los temas que tienen que ver con los requerimientos médicos. Esa decisión aún no la tiene el presidente. Él entiendo que va a ir después de su intervención el 1 de julio en la Asamblea Nacional, entiendo que él se va a ir a hacer una verificación en Houston. Houston es uno de los lugares de mayor avanzada mundial en todo lo que tiene que ver con el tema de cáncer y básicamente se van a ver las opciones que él tenga que ver en ese momento. De llegar, porque también he escuchado unos comentarios y esto tiene que ver con los planes jurídicos, yo no quiero hacer ningún tipo de especulación, pero quiero hacer algunas aclaraciones sobre algunos temas jurídicos que se han vertido en relación a la posibilidad de que Gaby Carrizo, José Gabriel Carrizo, el vicepresidente, asumiera el cargo y esa condición puede ser que asumiera el cargo de manera temporal o pudiera ser que asumiera el cargo en el momento que el presidente decida, si es que decide en un momento dado soltar el timón para poder afrontar la situación que tiene, pero en cualquiera de las dos circunstancias a quien le correspondería asumir el mando del país sería al vicepresidente José Gabriel Carrizo. En ese caso, y como lo he visto en algunas situaciones, en efecto el vicepresidente no pudiera participar de la contienda del 2024. Él no ha anunciado formalmente que va a participar en las elecciones del 2024, pero digamos que se sobreentiende o hay muchos movimientos alrededor de su candidatura y pudiera ser una de las personas que el partido pudiera querer presentar como candidato o más bien él presentarse ante el partido y competir en unas internas para ser postulado como candidato a la presidencia por parte del PRD. de darse cualquier momento en que él asuma, porque el presidente debe ausentarse por más de 10 días o 30 si fuese con permiso de la asamblea, pero aunque él asumiera un día en la condición de presidente, él no pudiera participar de las elecciones del 2024, porque la constitución dice de manera puntual que cualquiera persona que haya ejercido por cualquier tiempo dentro de los tres años anteriores a la elección como presidente de la república no puede aspirar al cargo de presidente en el 2024. Yo quiero hacer esta aseveración únicamente como un tema académico que hacemos en este programa porque tengo no solamente la confianza, sino tengo además la esperanza y el mayor deseo de que el presidente, que repito, lo considero una buena persona y lo considero un amigo y esto no tiene que ver nada con las decisiones que yo crea que haya podido tomar el gobierno mal o bien, que podamos coincidir o no en varios de los puntos que pueden haberse dado a lo largo de su gestión, pero yo siempre lo he considerado y lo voy a seguir considerando una buena persona y además un amigo personal. De hecho, dos días antes yo me había comunicado con él por motivo del tema del Día del Padre y casi que le había adelantado, lo consideré prudente hacerlo, que lo más probable y de darse las condiciones obviamente en el sentido de que Ricardo quiera correr, lo más probable en el 2024, pues yo esté apoyando ciertamente a Ricardo Martinelli en su aspiración a la candidatura presidencial. Obviamente Ricardo es una decisión que él ha indicado que va a tomar y que él en enero va a estar presentando su, lo más probable en enero se abren los temas de postulaciones a la candidatura a la presidencia y yo le decía presidente indistintamente de donde a nosotros nos agarre, era para desearle feliz Día del Padre, pero a donde nos agarre los escenarios políticos a cada quien, pues yo realmente siempre va a contar con mi amistad y en efecto así es reiterado igualmente por él. Y yo creo realmente que es un momento importante para que todas las fuerzas políticas ayuden a permitirle al presidente un mejor, una mejor forma de enfrentar la difícil situación que tiene y por lo menos desde este programa y desde esta amistad cuenta presidente con todo mi apoyo, con todo mi deseo de que usted realmente le vaya bien en eso y como le indiqué a usted personalmente, toda pelea, no hay pelea que se haya perdido mientras la persona siga peleando. Entonces es momento realmente de hacer toda la fuerza presidente y los mayores deseos míos y de toda mi familia van a ser de que usted se recupere de manera pronta y que se pueda en efecto usted reactivar, aunque usted no esté en la posición de presidente de la república, esté usted en la posición de presidente de la república, desde aquí le tenemos ese aprecio. Hoy quiero referirme, fíjense que la semana pasada yo hice un programa refiriéndome a la presunción de inocencia y cómo el Ministerio Público había dañado a tantas personas en este tema de la presunción de inocencia. Saliendo del programa de aquí, me toca ver el programa de la decisión de la juez que me sorprendió, tengo que decirlo y favorablemente, ustedes saben que yo no soy admirador de la juez Valoisa Marquinez, pero aparentemente fue una decisión de ella, de dar el sobreseimiento en el caso de Mossack Fonseca. Para las personas que no entienden lo que es un sobreseimiento, significa que la juez entendió que ni siquiera había un delito. Yo, ¿por qué vuelvo a tocar este tema? Porque tiene que ver, era como si hubiera terminado de hacer el programa y salía, o sea, me comunicaba, yo me daba por notificado de esta situación. Porque este caso, Mossack Fonseca, yo lo critiqué múltiples veces aquí en el programa, de hecho, uno, hice casi un programa entero explicando por qué no entraba y no podía configurarse una figura de blanqueo de capitales únicamente porque abogados hacen sociedades anónimas. Y yo hice en ese momento una explicación, me gasté casi un programa entero, me duele que fue hace año y medio o dos años, es decir, estas decisiones pudieron haberse tomado hace dos años y hace mucho más. Y yo decía, usted le vende un carro a una persona y esa persona usa el carro para matar a alguien, para atropellar a alguien, usted no puede ser responsable por eso. Usted es una persona que vende armas incluso y le vende armas a una persona y esa persona la puede usar para cuidarse o la puede usar para ir a meter siete tiros a una persona en la calle y usted, como vendedor del arma, no es responsable. Usted vende cuchillos y usted no es responsable porque esa persona, por agarrar, porque usted le vendió un cuchillo para que lo usara en la cocina o lo usara en cualquier otra actividad, la persona se fue y le metió un cuchillazo a alguien. Y así mismo con machetes, con los combates, con lo que sea, hasta aviones, ¿no? Yo me imagino que a nadie se le ocurrirá que al fabricante de los aviones lo van a querer sancionar porque 20 animales hicieron algo indebido en las Torres Gemelas, etcétera, hace unos años. Con los abogados es similar cuando se hace una sociedad anónima y más cuando esas eran sociedades viejas, es decir, no existía un deber del abogado de estar entrando en qué hacía una persona que compró una sociedad a uno 10 años antes, 15 años antes, y en el caso de Mossack Fonseca había una situación muy particular. Quienes compraban estas sociedades eran entidades bancarias de otros países que a su vez daban este servicio internacional en bancos, incluso a nivel internacional, y quienes realizaban, en todo caso, una conducta indebida dentro de cerca de decenas de miles o cientos de miles de sociedades que tenía en su momento dado Mossack Fonseca era un cliente, dos o cuatro o cinco o seis de esa cantidad de personas. Entonces es como si usted quisiera sancionar al dueño de aquí de la Toyota porque han utilizado 10 carros Toyota para robos, o han utilizado 10 carros Hyundai y usted va a sancionar al dueño de la Hyundai porque vendió 10 carros que en su momento dado se utilizaron y en uno traficaron droga, en otro mataron a alguien, en otro robaron, en otro secuestraron, y usted le quiera meter esos delitos a la persona. Lo que hacía Mossack Fonseca lo hacen, lo hacen, no lo hacían, lo hacen la mayoría de las firmas grandes de Panamá que se dedican a temas societarios. Pero si Mossack Fonseca hubiese tenido una omisión negligente, si Mossack Fonseca no hubiese cumplido con todos los requisitos que le manda la ley para verificar a su cliente, a Mossack Fonseca le podían meter una multa, una multa altísima, le podían hacer varios temas administrativos. Lo que no pueden es decir que Mossack y Fonseca quisieron e intencionalmente trataron de cometer blanqueo de capitales. Y yo con esto les quiero decir Mossack Fonseca, es decir, Ramón Fonseca y Jürgen Mossack. Pero esto no solo quedó en Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, sí, sino que quedó en algo en donde se fue a empleados de la firma. Yo me acuerdo haberme molestado mucho en una ocasión que me llamaron para decirme que a la nana de una de estas personas que hacía trabajo de nominee director, de director nominal de sociedades, y que es común que se hiciera eso en el país durante 20, 30 años, se hacía así. Hoy en día las firmas de abogados son mucho más celosas, se está haciendo mucho un trabajo sobre la política de conozca a su cliente, todas las políticas de cumplimiento, hay una serie de normas nuevas, pero que no existían en ese momento. Pero no podían, y yo incluso recuerdo haberle llamado atención fuertísimo a un fiscal, porque yo le decía, ¿cómo a usted se le puede ocurrir que van a meterle un proceso de blanqueo de capitales a una nana aquí que actúa como director nominal por un lavado de dinero que hicieron en una cuestión de lavallato en Brasil? Esa señora, para que usted cometa un delito de blanqueo de capitales, usted tiene que hacerlo de manera intencional. Usted tiene que, a sabiendas saber que fondos están depositándose ahí, y tiene que tener, por lo menos prever razonablemente, que eso deriva de alguno de los delitos, llámese narcotráfico, llámese corrupción, llámese especulado, llámese eso. Y yo le decía a ese fiscal que de verdad es un ignorante, y yo me quedaba mirando y le digo, ¿cómo se te puede ocurrir? Esa nana ni siquiera sabe lo que es blanqueo de capitales, no sabe lo que es lavallato, y a lo mejor no sabe ni qué carajo es Brasil. Entonces, yo no entiendo cómo tú puedes lastimarle la vida a una persona, meter gente presa y agarrar y estar tan tranquilo como fiscal, sabiendo que esa persona no quiso cometer un blanqueo de capitales. Y si hubiesen sido negligentes y si hubiesen tenido algún error, alguna culpa en lo que hicieron, pues para eso hubiera podido estar una multa, para eso hubieran podido haber sanciones, pero no identificar a unas personas como un tema de blanqueo de capitales. No sé cuántas personas procesaron, varias personas, amigos que conozco, yo recuerdo haber hecho esta intervención hace como un año, cuando la corte ya dijo, de hecho le hice el llamado de atención a la juez, Valoisa Marquinez en ese momento, porque con razón del fallo que hizo la corte en el caso de la diputada suplente Sara Montenegro, que era abogada también de esa firma, una abogada súper respetada, muy conocida, capaz a decir no más, guapa también, y esta persona la habían procesado también por haber estado en la firma, o sea, unas cosas que uno no puede ni entender, y la corte ya había fijado un criterio de que eso no podía ser blanqueo de capitales, porque es que si eso hubiera sido blanqueo de capitales, aquí se hubieran tenido que llevar a todas las firmas del país, y cuando digo todas, estoy hablando todas las firmas grandes que se dedican a ser sociedades, y cada uno de ellos lo sabe. Ahora ustedes saben por qué es lo lamentable, porque el tema de esto no es que sacaron a una persona, es que Mozart Fonseca, y yo puedo equivocarme, pero no sé si tenía 200 o 500 personas que estaban trabajando en esa firma, y esas personas perdieron su empleo, y eran posiciones súper bien pagadas en Panamá, y cuando usted habla de 200 o 500 personas que trabajaban ahí porque cerraron la firma, ustedes van a entender que son también 500 familias, son casas que se perdieron porque los bancos la hipotecaron, personas a las que les cerraron las cuentas bancarias, personas a las que privaron de libertad también, personas a las que corretearon, a las que les impidieron salir del país, a las que dañaron mediáticamente, y yo me pregunto, ¿esto realmente puede quedar así? Y yo oigo que sale el procurador, que tuvo que ver con el manejo inicial de este caso como fiscal, y dice, es que el Ministerio Público va a apelar esa decisión. Procurador, usted se leyó el fallo que dio la más alta corporación de justicia en el caso de Sara Montenegro, porque es que usted tiene que respetar lo que al final dice la Corte Suprema de Justicia, le guste o no. Entonces, quieren seguir en estas cosas para agarrar y tener a las personas sometidas otro poco de meses más, como que no les parece ya suficiente, y este país no solamente tuvo en ese momento casos como el de Fonseca Mora y el de Mossack, aquí hubo un caso también que le armaron en su momento dado, lo quisieron procesar para después decir que tenían que sobreseerlo, como fue el caso de Wackett. Y aquí sabemos lo que pasó con el tema de Wackett y cómo se paró, y en esto yo primero quiero felicitar, quiero felicitar a la Ministra de Relaciones Exteriores y que me perdone de verdad en este momento, no recuerdo exactamente el nombre de ella, si me lo recuerdan en la oreja, por favor, pero en este momento no recuerdo el nombre de ella, se me puede ir el nombre de la canciller, pero esa canciller contestó como le tenía que contestar en una entrevista cuando vinieron a cuestionar que aquí en Panamá, que si se daban situaciones en donde no se daban las condiciones para ponernos a nosotros en una lista gris, para ponernos a nosotros en una lista de tal y cual color, y ella le dijo, aquí se sacó una lista de cuáles son los países en donde más hay temas de blanqueo de capitales, y de hecho en donde hay más bancos implicados en temas de blanqueo de capitales, y donde hay más empresarios en temas de blanqueo de capitales, y entre ellos Estados Unidos, entre ellos países de Europa muy importantes, y ellos no lo ponen en una lista gris. Y yo decía el otro día, porque me llamaba la atención, y yo veía cómo se dio este tiroteo en Estados Unidos, y salió un documental, no un documental, era como una especie de reportaje que habían realizado, en donde a un menor de cerca de 13 años o 14 años, creo que era lo que salía ahí, lo llevaban en Estados Unidos a tratar de comprar cigarrillos, y le decían, no te podemos vender cigarrillos porque tú eres menor de edad. Ah, bueno, perfecto. Y lo llevaban a tratar de comprar una revista pornográfica, y le decían, no te podemos vender revista pornográfica porque tú eres menor de edad. Y lo llevaban a comprar licor, no nosotros no te podemos vender licor porque tú eres menor de edad. Y era un ejercicio que estaba haciendo la parte, estaban los padres ahí, para que él obviamente no llegara a comprar los productos, pero era, por así decirlo, una prueba social. Y lo llevaron así a diferentes lugares hasta que lo llevaron a comprar un arma. Y cuando le llegaron a comprar un arma, fue le dijeron, ¿cuánto es? Es tantos dólares, agarre, aquí está, y te entregamos el arma. Después de lo que había pasado en todas estas escuelas que está pasando en Estados Unidos. Y yo la verdad es que a mí sí me irrita que a nosotros estos países nos quieran decir que es que nosotros no cooperamos en los temas de blanqueo de capitales, de cosas de terrorismo y de no sé cuánta cosa. Señores, los que no hacen suficiente son ustedes. Ustedes me están hablando a mí que están armando gente y que para pelear con el tráfico de armas y ustedes se la venden a los niños. O sea, no tienen ni siquiera vergüenza. ¿Cómo ustedes me están hablando a mí de que Panamá no coopera con temas de blanqueo para tráfico de armas y no sé cuánto y ustedes se la venden a los niños? ¿Con qué cara puede Estados Unidos hacerle un reclamo a Panamá sobre eso? Como tampoco puede hacerle un reclamo a Panamá diciendo que es que las sociedades en Panamá son las que tienen la culpa de lo que vaya a hacer que pase con la droga. ¿Acaso que ellos hacen suficiente en Estados Unidos para parar el consumo de droga? Porque que yo sepa, la droga va de Colombia a Estados Unidos, de Colombia a Panamá, Centroamérica, etcétera, a Estados Unidos porque allá la compran. Porque allá dicen, de acá la queremos, de acá vamos a dar tanta montón de plata para que la traigan para acá. ¿Y qué es lo que hacen ellos para pelear contra el consumo? Yo quiero saber si ellos tienen clases en las escuelas de ellos realmente fuertes, desde primer grado hasta el último para tratar de enseñarle a sus niños a no consumir. Yo quiero saber cuál es el castigo que ellos tienen para las personas que consumen, porque esas personas que consumen también le hacen de alguna manera un pago acá para que es el primer traficante, por así decirlo, que es el que le paga al otro traficante para que hasta acá la vengan a comprar. ¿Cuál es el control que hacen de las cuentas bancarias de esas personas en Estados Unidos de sus micro cuentas para que no vengan acá en Panamá literalmente a estarnos jorobando? Ya se me iba a salir una mala palabra. Para que aquí, cuando usted va a depositar entonces 500 dólares, 1000 dólares, 2000 dólares en una cuenta, le vengan a gastar preguntando aquí. No, señores, vayan y pregunten ustedes allá. Agarren sus sociedades en Delaware y póngalas en orden. Y esto es igual en Europa. Entonces, aquí no hubo un presidente en el periodo pasado, ni mucho menos una canciller, ni mucho menos una política de Estado para defender a Panamá cuando salió todo esto de los Panama Papers. Y un presidente podía decir algo como, señores, ustedes tienen algo con la firma, perfecto, vamos a hacer que se haga una investigación si es que hay elementos para hacer una investigación. Pero aquí las detenciones, porque, hombre, si había una sociedad de ellos involucrada en cualquier tema, había que hacer una investigación y hasta ahí yo podía coincidir. Puedes hacer una investigación y si te sale que los abogados sabían, le dijeron a la persona, mira, vamos a blanquear plata con esta sociedad, etc. y llegaran a salir esos elementos, pues entonces yo entendería esa circunstancia. Pero tú no agarras a una de las firmas que quizás tenía tantos años en Panamá con tantos empleados y tú no lo defiendes. Tú no, como presidente, no haces una cosa que tú ves que atacan al grupo Wackett, que eran casi 5.000 empleados aquí. Y cuando digo 5.000 empleados, son las 5.000 familias también de esos empleados. Y tú ves que te lo ponen en una lista a Clinton, no le hacen ningún tipo de acusación a la persona, no le hacen ningún proceso judicial y perfecto, tú no puedes agarrar y hacer, tú no puedes controlar lo que pasa allá, yo entiendo eso, pero tú puedes protestar porque le están violando un derecho a un panameño. Y entonces yo recuerdo esa entrevista de la canciller cuando dijo, yo no lo voy a hacer, no voy a ir a Estados Unidos, los que quieran hacer, pues no lo voy a hacer. Qué lamentable, porque años después aquí se le dio un sobreseguimiento al señor Wackett de toda la investigación que hicieron. Y al otro señor Wackett se demostró que no tenía nada que ver con temas de blanqueo de capitales, tenían una discusión de una factura, pero cero que ver con blanqueo de capitales masivos. Y ahora que sale esta decisión sobre Mossack y Fonseca y que les puedo decir, aquí lo había adelantado yo, no menos de tres programas. Y cuando yo digo que se los adelanto, no, créanme que yo no quiero decirle a ustedes es que nosotros hacemos ninguna labor de Nostradamus, no, nosotros hacemos labor de ver lo que hay en los expedientes y les comunicamos a ustedes lo que hay en los diferentes expedientes para que por lo menos tener una opinión. Lejísimos yo de ser un dios jurídico ni nada por el estilo, puedo equivocarme, de hecho me he equivocado en algunas ocasiones, pero en la mayoría de los procesos que yo les comento aquí, les trato de dar mi explicación de por qué yo sustento esa posición y tendría que decir que nueve de diez, aquí ustedes han visto que los resultados han salido exactamente como yo se los digo. Lo lamentable es que el sistema tenga que esperar tres, cinco y seis años para tomar esas decisiones, porque en la mitad no se hizo justicia. ¿Yo cómo puedo decir que se le hizo justicia a Mosa, Conceca, etcétera? Quiero acabar el programa con una aclaración. La Asociación Panameña de Abogados Penalistas se pronunció y además para los que quieran seguir esa cuenta en Instagram es arroba penalistas Panamá, penalistas con S, arroba penalistas Panamá con S y hicimos una 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 protesta porque tenemos reportes de colegas bastantes de que no se está dejando entrar a los centros penitenciarios a las visitas de abogados los días de fines de semana lo que sería inconstitucional y además ilegal y además no tendría ningún sentido de entender que en este momento se puede hacer esto si hay conciertos partidos, etcétera. Recibí la llamada o recibí la comunicación bastante rápido y se la agradezco del director del sistema penitenciario Euclides Castillo quien me dijo que esa no era una decisión que él había tomado que no era una posición de la dirección general del sistema penitenciario y así hago la aclaración y de hecho si no es una posición de él nosotros queremos dejarla sentada y queremos hacer si eso viene igualmente de la ministra queremos decir que en efecto es así nosotros vamos a acudir en nuestra condición de directivos de la asociación con varios abogados penalistas durante este fin de semana a los diferentes centros penitenciarios y posiblemente nos haremos acompañar del apoyo mediático para ver si en efecto eso está ocurriendo o no lo cierto y lo único que se quiere lograr porque no se quiere antagonizar de hecho creo que Euclides Castillo es una persona que aprecio es una buena persona lo dije hace un par de programas aquí y creo que él tiene toda la intención y puede ser que estas cosas ocurran incluso sin el conocimiento de él como director general del sistema penitenciario y la idea es ponerlos en alerta y que ellos en efecto puedan hacer las correcciones si es que eso está sucediendo bajo su mandato pero sin el conocimiento de él entonces Euclides Castillo yo lo considero una buena persona un buen colega un buen profesional le agradezco que nos haya hecho la aclaración y como nosotros decimos nosotros vamos a acudir este fin de semana acompañados de directivos de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas que de nuevo los invito a seguir la cuenta Arrobas Penalistas Panamá esa cuenta va a tener muchísimo contenido jurídico le pido que la sigan principalmente abogados y estudiantes de derecho los demás se van a aburrir pero en ese sentido vamos a tratar de confirmar que en efecto nosotros tengamos vía libre para poder visitar las personas privadas de libertad con eso los dejo hasta el próximo jueves aquí Hablando de Frente de la Iglesia Música